¡Suscríbete! Sí, la apertura aparte que me encanta la apertura del doctor, ¿eh? Sí. Vino con rosas ahora, el doctor verde. Llegó la llegada del doctor verde y siempre trae algo. Exactamente, y como vi en la primavera, estamos con todas las flores. Claro, todas las flores, rosas. ¿Quién nos va a hablar de las rosas por lo que veo, no? Muy buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días, René, ¿cómo estás? Primaveral, ¿no? Sí, por favor. Qué hermosa estación realmente, y qué, hablando de hermosura, qué representativo de esta estación. ¿A cuál de las dos nos va a regalar esa rosa? Depende para lo que sirva. No, porque si la corta por la mitad no tiene sentido, que no va a entregar, pétalo. Democrático. ¿A cuál de las dos nos va a entregar la rosa? No, van a entregar la rosa, las dos se merecen realmente. Están poniendo en aprietos. Una rosa para una rosa. Ahí está. Para una rosa, muy bien. Vamos a hablar de esta flor que realmente, fíjense que los primeros datos, los artículos datan hace 5.000 años de antigüedad que ya viene usándose, sobre todo en Oriente, de hecho es oriunda de Asia, y a lo largo de la historia ha sido empleada por culturas antiguas, los sumerios, egipcios, más adelante los romanos, los griegos. Hay una cuestión mitológica, simbólica, en torno a la rosa, muy asociada a la belleza, a la sexualidad, a la sensualidad, a la pasión. Y dice que es una planta que dentro de esa familia solo existen cerca de 100 especies, pero la hibridación, la mezcla, ha generado, según la American Roses Society, cerca de 30.000 subtipos por la variedad de colores y la mezcla que ya lo ha hecho sobre todo el ser humano. O sea, muchas variedades y que se sabe que más allá de su aspecto ornamental también tienen algunos beneficios sobre la salud, sobre todo más las rosas rojas. Pero vamos a decir que más allá del uso ornamental, lo que implica lo atractivo, a los sentidos, también se puede consumir. De hecho, cualquier tipo de rosa se puede consumir y ahora vamos a indicar. A nivel del naturismo, se conoce su empleo básicamente en lo que es el té o infusión de rosas. El agua de rosas, que es más conocido, el aceite de rosas, seguramente lo han visto en alguna esencia, en algún aceite esencial, y también existe la parte gastronómica, tanto líquida como sólida. Partamos del primero, que es el té de rosas. Una infusión, básicamente agarrar unos 5 o 6 pétalos de rosa en una tacita de agua y agregarle agua hirviendo. Y ahí tenemos una infusión de rosas que nos puede ayudar, por ejemplo, para acentrar alguna comida. Ya es un digestivo suave, un digestivo floral. Esto se utiliza mucho en Oriente y ya se está atrayendo a Occidente, inclusive con una especie de moda de asentar las comidas con té florales. Por ejemplo, la rosa. Es un digestivo, pero también es un depurativo, un diurético, y ayuda a que uno pueda, tomándolo como una infusión digestiva después de una comida, a poder absorber y metabolizar mejor los nutrientes de alimento. Aparte que también el sabor sutil que tiene deja un agradable olor y sabor en la boca también. Y el proceso es ese que se está viendo ahí, saco los pétalos de la rosa y la pongo en agua a hervir. Ahí vemos una forma de utilización que ya sería lo que es el agua de rosas, donde ya implica una cocción. Es decir, uno tiene que agarrar más o menos unos 15 o 20 pétalos de rosa y hacerlos hervir en un litro de agua. 10 minutos, luego se deja enfriar y como ven en el video, se puede dejar ya en la heladera en un frasco de vidrio. Y ahí tiene uno para usar el segundo uso, que es el agua de rosas. Las mujeres que utilizan los maquillajes, llegan a la noche y tienen que sacarse con eso. Bueno, ahí tienen una excelente opción para poder limpiarse el rostro con agua de rosas. ¿Con agua de rosas? Así es. ¿Y cómo me saco el maquillaje y después me hago como un spray? Tienen la preparación del agua de rosas y lo tienen en un frasco de vidrio. A la noche, cuando se han sacado el maquillaje, agarran con algodón y se van haciendo masajes y se van retirando. Imagínense, lavarse en vez de agua con agua de rosas. ¡Ay, qué lindo! ¡Qué suena tan lindo encima! Eso va a hacer que haya una limpieza mayor, pero también hay una protección. Es un hidratante, un humectante, tonifica la piel y encima aporta unos nutrientes que son los famosos antioxidantes. El color de las rosas está dado por unos pigmentos como los betacarotenos, algunos flavonoides que tienen efectos protectores sobre la piel y para el cutis viene muy bien. Pero también el cuero cabelludo, también uno puede hacerse masajes capilares. Los ojos, es muy común utilizarlo para las conjuntivitis. Mezclado, por ejemplo, con té de manzanilla, uno con esa agua de rosas se puede limpiar o incluso los algodones embebidos de agua de rosas colocarse en los ojos cuando están esos ojos con esa visión cansada, a veces uno amanece con un poco de ojeras. También para ese caso también les puede ayudar el agua de rosas. Esa sería la segunda presentación. También uno puede hacerse baño de rosas. No sé si recuerdan. Es muy común en esas bañeras, ¿no? Claro, acá. Obviamente con los pétalos, con la esencia también va a ayudar. No sé si se recuerdan cuando hablamos de la ruda, decía que es muy beneficioso para equilibrar las emociones. Bueno, uno puede mezclar ruda con rosas y tiene un baño antiestrés. Sí, porque se ve a veces en las películas, digo yo, porque yo nunca me bañía en rosas. ¡Aplíquelo! Por ahí quien dice, claro, que está en la bañera y tiran pétalos. Yo pensé que era romanticismo nada más. Había sido que no. Tiene que ver porque esas cosas han venido de la historia. Tiene que ver con la historia de Afrodita y Adonis, como de esas cosas más del amor erótico, del amor romántico. Pero sí, fue aparte porque tiene también un rasgo sexual. Afrodisiaco. Afrodisiaco. Esa afrodisía, Carlos. Sí, de ahí viene la historia de Afrodita y Adonis, una mitología griega muy interesante de cómo surge la rosa. Pero sí, lo que pasa es que en la Ayurveda, en la India, se utiliza esto dentro de lo que es los masajes. El masaje con aceite de rosa, que sería el tercer uso, la preparación de aceite, ya es un poco más complejo de hacerlo, pero se puede hacer, o ya uno inclusive lo puede comprar ya hecho, y hacerse masajes previos al acto anda muy bien porque es un tonificante, es un angestrés, simboliza la femenidad, la belleza, el romanticismo, el erotismo. Es decir, hay juegos con todo esto. Pero también entonces es un uso a nivel de la parte afrodisiaca. Pero ese aceite de rosas también puede servir dentro de lo que es la aromaterapia, que es una rama de la medicina natural. Uno puede aplicarse para ayudar a dormir, inclusive mezclarlo con el agua. Y ustedes pueden ver en el supermercado que hay atomizadores que vienen ya con el... Bueno, uno puede utilizarlo con rosas y echa en la almohada, en la ropa de cama, para ayudar de esa forma a con el olor poder descansar mejor. Y cómo se elabora el aceite, porque a mí generalmente me gusta elaborarlo yo antes que comprarlo. Por ejemplo, ahora voy a hacer el agua de rosas ese para utilizar de spray, que me encanta usar spray refrescante, lo voy a hacer al de agua de rosas. ¿Y cómo puedo preparar para un aceite de rosas? El aceite ya es un poquito más complejo, implica remojar los pétalos de rosas, un puñado, se pongamos todo este capullo en aceite de oliva extra virgen o aceite de almendras por 21 días. Luego de eso hay que repetir el ciclo tres veces. O sea... O sea, 21, 21, 21. Exactamente. Y ir cambiando los pétalos y de esa forma te obtienes un aceite de rosas puro y obviamente natural y más se lo hiciste en casa, mucho mejor. Ay, lo voy a hacer. Y eso lo puedes tener para perfumar, como te dije, utilizar en atomizadores. El uso que... Que queda rico aroma. Que queda rico, es suave, el color también que tiene, no mancha, porque es natural. Ah, importante. Y uno lo puede cargar, la mujer que siempre carga en su bolsito, tener ese aceite, pero uno está un poquito estresado, ansioso, aplicarse un poquito, ayuda a relajar demasiado del aroma. Fíjense que hasta los pétalos secos no se puede, no se debería desperdiciar, porque uno de estos puede hacer vapor, agua con vapor para limpiar, abrir los poros, limpiar el cutis, es otra limpieza más profunda a nivel del cuero que me ayuda, e inclusive también para mejorar problemas, el agua de rosas, por ejemplo, para los chicos que tienen acné, la gente que tiene rosácea, eczema, problemas de piel seca, porque es un humectante y también un antioxidante. Entonces decíamos, té de rosas o infusión de rosas, decíamos aceite de rosas, agua de rosas, compañía de rosas, y también se sabe el uso gastronómico, porque decías que se puede consumir, estamos en primavera, viene el verano, esto se puede mezclar tranquilamente en las ensaladas. Entonces, recuerden que cuando uno come un alimento, el alimento no solo ingresa por las papilas gustativas, sino por lo que uno mira. Si ustedes ven algunos programas Grumet, adornan los platos con flores, hay flores que son comestibles. Bueno, utilizar los pétalos en la presentación, utilizar los pétalos en una ensalada, incluso en una limonada, les estaba por decir, hasta en el tereré lo pueden mezclar tranquilamente con un toque floral suave. Exactamente, hasta en el metafélico, esos adornos que uno puede colocarle, yuyitos, ¿te acuerdan que uno puede mezclar con burrito, con los cabitos de la frutilla, los pétalos rosas? Le da color y un sabor sutil y floral con esos principios activos que tiene. Inclusive, también hay mermelada de rosas, hay perfume de rosas, hay helados, uno puede mezclarlo tranquilamente con un helado. Y el champú también. Exactamente, o sea, ya como decimos, toda la industria cosmética, estética, muy asociado a lo estético por la vitamina C, vitamina A que tiene y algunos antioxidantes, ayuda al cuidado de la piel, pero no solamente por fuerza, sino también por dentro. Ya decíamos que es un depurativo, estimula la liberación de bilis, también obviamente algunos problemitas livianos de tubo digestivo también te puede ayudar como un efecto para sentar alguna comida pesada. Entonces, vemos que el uso es amplio, que va desde las infusiones a uso externo, uso interno, por esos principios que tiene y que si bien son costumbres de antaño, de oriente, ya occidente los empieza a utilizar y por eso es que venimos acá a darles a conocer ese aspecto. Uno ve la rosa, tiene su jardín, ornamental, es lindo apreciarlo, oler, uno por ahí está un poquito, no está bien emocionalmente, va, se siente y el aroma ya te cambia, la aromaterapia. Entonces, tenerlo y también consumirlo, vamos a de esa forma poder utilizar todos los beneficios que tienen más allá de la belleza que tienen. Qué bueno, la verdad me encantó. Bueno, esta noche voy a hacer el, para que me crean, después van a mandar al grupo. Bueno, sí, por favor. Voy a hacer un baño de rosa o algo. No, el agüita de rosa, vamos a empezar por el agüita de rosa. Me encanta, hay que traerlo acá y nos ponemos para refrescarnos. Sí, voy a hacerlo esta noche, lo prometo, voy a hacer. Después el aceite de rosa me lleva un poquito más de tiempo, pero en un frasquito, en un frasquito lo tengo que hacer. En un frasco de vidrio. Después de los 21 días ya lo puedo utilizar. Lo mejor, sí ya lo puede, pero si lo haces en tres siglos vas a concentrar mejor. Bueno, 63 días. 63 días ya para... Se pueden hacer mascarillas también. Para fin de año, para diciembre va a estar el aceite, pero va a estar. El refresco, sí, 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 sí. Y también para uso afroisíaco, dijo el doctor. También, me encantó. Es muy, muy, muy creativo. Se ríe el doctor si él lo dijo. Se ríe el doctor si él lo dijo. Está muy bien descrito. Bueno, ¿qué le parece si nos vamos a una pausa? Muchas gracias, doctor. No, muchas gracias. Nos vamos, dice. Ah, no, perdón, perdón, yo quería seguir. El productor dice, ¿qué te quiere quedar? Quería ser un sexto bloque y quinto. Gracias, doctor. Hay cocteles de rosas, un mojito de rosas. Ahí está, un mojito de rosas. Completo la receta. Bueno, bueno.